sobre agua y represas. Escuchemos a continuación. El control de pérdidas de la ciudad, trabajando en eliminar los lirios acuáticos que nos consumen 180 mil metros cúbicos al año, lo que son las pérdidas en las plantas de tratamiento, en los filtros, en las bombas, recuperando 200 mil metros cúbicos de agua que se pierden al año. Vamos, un técnico la semana pasada vino de Colombia para hacernos un diseño de unas bombas que vamos a poder utilizar el agua al máximo que tienen las represas una vez que lleguen a su nivel mínimo de operación, porque abajo del nivel mínimo de operación hay más agua. Entonces, aprovechar toda esa agua. Hoy estamos entregando Concepción 70 mil metros cúbicos diarios de agua, Laureles está entregando 50 mil metros cúbicos de agua diaria, entonces esos 120 mil metros cúbicos más, los 430 litros diarios que da Picacho, tenemos que cuidar el agua que tenemos hoy, porque tenemos problemas serios. Y el mayor problema, uno de los más grandes, es de la puerta de su casa para adentro. La llave de la pila, la llave de la batrastro, la llave de la lavamano, el tanque del sanitario, el que tuviera una cisterna, un tanque rotoplaz con flotador, ahí tenemos el 14% de fugas dentro de nuestras casas. Hay que cuidar eso. Del portón de su casa a la calle, tenemos 8% en fugas. Eso lo estamos trabajando hoy para poderlo mejorar. Vamos a invertir en tanques para llevar agua gratis a muchos lugares de la ciudad. Especialmente, ya te contesto, los más altos, pero estamos perforando pozos. Ya perforamos la nueva capital, ya perforamos la nueva Jerusalén, Aldea de las Flores, en los Laureles. Seguimos perforando para ni, 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 ni resolver el problema. Los pozos no resuelven el problema de Tegucigalpa. Son represas. Y que cuidemos el agua. Todos nosotros que hagamos ese esfuerzo. Cuando nos vayamos, nos bañamos, lavamos las manos, cocinamos, lavamos nuestra ropa. Tenemos que cuidarla. No, tenemos que esperar a ver qué dice el Congreso en su dictamen, qué dice la Fiscalía, como lo dije hace un rato. Tenemos que esperar a ver qué dicen. No podemos, porque nosotros dimos el paso de dar el permiso de Movimiento de Tierra basado en lo que la ley nos autoriza. ¿Es que van a cierre con una bomba? ¿Es que hay copa en Colombia, no? No, es que ese estudio que nos vino a hacer una empresa de Colombia es para poder utilizar al máximo el agua en las represas después de la toma, porque cada represa tiene un nivel de toma de agua. Después de ese nivel, no hay, no hay agua en una represa para poder ser procesada por esa toma. Entonces, estas bombas van a venir a succionar el resto del agua que no puede utilizarse en esa toma para poder seguir suministrando agua a la ciudad. Probablemente, el estudio que está bien encaminado nos puede dar que Laureles podríamos utilizar 800 mil metros cúbicos adicionales y 1.2 millones adicionales de Concepción para poder, aquí es a dónde voy, para poder extender lo más que podamos el suministro de agua, esperando que, según COPECO y SENAO, dicen que a finales de junio, principios de julio va a llover. ¿De dónde se va a traer agua en caso de que se seque la represa? Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar. Lo que tenemos que hacer es cuidar lo que hoy tenemos y ser razonables. No es de Juan, de María, de Pedro y Holanda el agua, es de todos nosotros. Hay que cuidarla. ¿Habrá modificación de impuestos ahora que es año cero? No. No.